¡Valle! Ya muy cerca del final, al minuto 80, el mismo Adelio Salinas logra el 3 a 0. Y en el minuto 82, consigue Ovalle su cuarto gol en este partido a través de Álvaro Ormeño. Ahí está la gran jugada de la MAG. Y en el minuto 90, viene el descuento de Osornos como para dejar establecido que algo también querían o pretendían en este partido. Alberto González, para estructurar el 4-1 definitivo.